Música Dios santa, Dios santa, caúdalo yo Dios santa, Dios santa, caúdalo yo Quiero que lleves todas mis penas al olvido Quiero que lleves todas mis penas al olvido Quiero que lleves todas mis venas al olvido, quiero que lleves todas mis venas al olvido. Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa. Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa. Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa. Todos me cuentan que eres santa. Todos mevation es tan con spiritos. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 la cuella de tu querer es mi solitaria Miradlo! ¡Ayayay! ¡Señora! Miradlo! ¡Pues la señorita Carme Castillo! ¡Señora! Mucho que bien, ¿quién suele? ¡Arriba tu mamá! ¡Para que sí! ¡El Colegio Fíjero Lino de Escudero! ¡Y vive nuestro toro! ¡Arriba! ¡Arriba! Por confiadas te entregué la llave de mi corazón quiero que me darte vuelva porque mañana llegamos Por confiadas te entregué la llave de mi corazón quiero que me darte vuelva porque mañana llegamos al fin todo se adorará al fin todo se acabará la palabra caña de tu querer en mi solita terminará en mi solita terminará todo se acabará para que todo se podará la palabra caña de tu querer en mi solita terminará el lleno de destino el lleno de destino adónde me vienará lo que sufre por mi cielo en qué brazos terminará el lleno de mi destino adónde me vienará lo que sufre por mi cielo en qué brazos terminará lo que sufre por mi cielo es la idea ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas gracias he invitado a olvidarte para siempre Pero este tejo, tejo corazón, te sigue queriendo Muchas gracias he invitado a olvidarte para siempre Pero este tejo, tejo corazón, te sigue queriendo Para las inteligentes, mujeres, la vida de la luz Y mi pareja Maribel, con cariño Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Pero este tejo, tejo corazón, te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Pero este tejo, tejo corazón, te sigue queriendo ¡Quéровito vas a ver! Con cariño para Aníbal Martínez Campillo. ¿Qué grías y canto que pensabas tú de mí? ¿Acaso tú eras para mí, solo un feo y nada más? En mi vida tú has sido un ilusión cualquiera. En mi vida tú has sido un ilusión cualquiera. ¿Qué da pena tu vida cuando ya no hay un niño? ¿Qué da pena tu vida cuando tú no te mimo? ¿Qué grías y canto que pensabas tú de mí? ¿Qué grías y canto que pensabas tú de mí? ¿Acaso tú eras para mí, solo un feo y nada más? ¿Acaso tú eras para mí, solo un feo y nada más? En mi vida tú has sido un ilusión cualquiera. En mi vida tú has sido un ilusión cualquiera.